Hola mi gente de este enigmas, Gianluca Lapadula ya tiene su partida de nacimiento peruano y está a un paso para poder sacar su DNI y así poderse considerado por Ricardo Areca en las próximas convocatorias a la selección peruana. Muchos periodistas deportivos por la aceleración de los trámites de nacionalidad de Gianluca Lapadula piensa que va a ser llamado para estos dos fechas ante Chile y Argentina. Como se sabe, nuestros dos delanteros titulares habituales de la selección peruana tienen ciertos inconvenientes. En el caso de Raúl Ruiz Díaz, tras el partido ante Paraguay salió positivo por COVID-19 y no fue considerado para el partido ante Brasil en Lima y hace solo tres días pudo regresar a su club en Estados Unidos. Y parece ser que su club no está nada contento con el contagio de Raúl Ruiz Díaz cuando fue llamado a la selección peruana y están en duda de prestarlo para estas dos fechas de noviembre. Mientras Jefferson Farfán, a pesar de sus ganas de jugar ante Chile y Argentina, la lesión de su rodilla solo le permitiría jugar minutos o no jugar estos dos partidos. En la Federación Peruana de Fútbol están viendo cómo evoluciona la lesión de Jefferson Farfán y ver si puede llegar para estas dos fechas. También se ha hablado de la celeridad como Gianluca Lapadula ha logrado sacar su partida de nacimiento. Ustedes creen que llegará su DNI a las manos de Gianluca Lapadula antes del viernes, donde Ricardo de Areca dará los nombres de los convocados para la fecha 3 y 4 o estará recién para la fecha 5 y 6 de marzo del 2021. Dejen sus comentarios. El nombre de Gianluca Lapadula va a estar en la lista, ya. Hay apuro en la Federación por los trámites, la partida de nacimiento. Ya está la partida. Ya está, sí, salió hoy. Con la partida de ahí sale un tris. Exactamente. Y nada más, ya no necesita nada más, ya no necesita de renunciar a FIFA, que eso ya no va. No, las reglas cambiaron. Con la nueva que me decía Juan Pablo. Las reglas cambiaron. Entonces eso lo hace más rápido. Ahora, yo no creo que tan rápido lo convoque y tan rápido... Pero esa es la otra pregunta que hago, Oscar Gonzalo. ¿Y por qué rápido ha salido la partida? A mí me sorprende la celeridad del tema. ¿En la partida? No, porque la Federación ya publicó un comunicado revelando que Lapadula el viernes se comunicó con gente de la FPF. Yo creo que lo va a llamar, obviamente que tiene que tener los documentos. Porque si no, ¿para qué va a ser los documentos si no lo van a llamar? Ahora, no debería sorprendernos, pero sí llama la atención que el tema haya llegado ya a ser hasta cuestión de gobierno. Porque hoy en la mañana habló el ministro de Relaciones Exteriores y dijo que va a tener todo el apuro. Se ve, hay esfuerzos, hay llamadas, hay contactos. La Federación se mueve. La Federación se mueve. Nos equivocamos al decir que Ricardo Areca está trabajando para que esto se dé ya y tenerlo en la fecha de... De noviembre. O en la convocatoria del viernes. ¿Cuántos días hay que entrenar en la carta? 15 días. ¿Cuántos días hay que entrenar en la carta? Claro, el viernes ya hay. Ese es el primer inconveniente, ¿no? Pero si el jugador tramita un permiso especial con la Federación... Puede estar, sí. Además, no hay fútbol en Italia mientras las selecciones juegan, ¿ok? Y se paga el campeonato. ¿Y el viaje a Italia-Lima? Lo hace, pues. Ya Antonio García Pai tiene que incluir una celda más en su Excel y poner Gianluca Lapadula. Él está en Torino, tendría que viajar de Torino hacia Madrid y en una de las condiciones es Madrid-Lima. Claro. ¿Es marzo? Marzo. Marzo. ¿Y ya sería recuperado Guerrero? Sí. Pero así es, Teo, no ha recuperado. Pero es una opción más. Es convocado. No, 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 yo te digo una cosa. Si está apurando el tema Lapadula... ¿Para ahora? Es que lo quiere ya. Es porque no está Guerrero, ¿no? Si Guerrero estaría bien, ¿seríamos con este chongo de Lapadula? No, no, ya, pero no. No, no, ya, pero no.